...las dos, instaladas en la casona de la ley grande José Ignacio. Las revistas como Caras comparan pancitas, la que lució Marcela con la de Juanita. Los rumores rodean a las dos mujeres. Que el papá de la futura bebé, que se llamará Ámbar, no está junto a Juanita, prefirió vivir en una chacra, pero eso no significa que la relación no sea perfecta. Precisamente por ese amor se habría frustrado un supuesto proyecto de Marcela, que la beba naciera en París y que llevara como apellido, Viale del Carril. Pero no, así no será. Juanita y Juan, que todavía no planean casarse, viven el mejor momento de la pareja y la nena llevará el apellido de su papá. Bueno, y estamos ya con el señor José Antonio Gil Vidal, ¿cómo le va? Bienvenido, José Antonio. Lindo día, precioso. Frequito, está lindo. Por ahora está lindo. Frequito.